Fin de semana largo con gran movimiento turístico en la provincia de Misiones. Se refleja acá en la terminal de la ciudad de Posadas, en la capital misionera, con mucha gente, algunos que vienen para viajar y otros tantos que esperan recibir a sus familiares o amigos que vienen de distintos puntos de la provincia y también del país. El tiempo también acompaña, paró la lluvia ya en la ciudad de Posadas y lentamente van mejorando las condiciones climáticas, asomándose un sol a pesar de que haya una mañana un poco gris, pero se espera que para los siguientes días también todavía mejore aún más el clima. Así que eso va a ayudar a que la gente aproveche este feriado y salga a disfrutar todavía un poco más. Hoy viernes con fines turísticos, mañana sábado 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural y la provincia de Misiones se prepara con una grilla de muchísimas actividades y sobre todo también festividades porque este fin de semana hay muchas fiestas provinciales como por ejemplo la fiesta de la flor y de la orquídea en Monte Carlo, la fiesta de la identidad misionera en San Javier, la fiesta del caballo en San José y también la fiesta de las raíces en Jardín América.